¡Hola mi amor! ¿Cómo te fue en el colegio? Bien Muy bueno, princesa ¿Qué tal tu día, amor? Bien ¿Tienes hambre? No ¿Estás bien? Porque te noto un poco seca Sí ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a cruzar así? ¡Fíjate! ¿Qué? ¡Tú no eres mi hija! Lo siento, seguro me equivoqué de auto Vamos, te voy a llevar donde tu papá porque seguro debe estar preocupadísimo Y mi hija también ¡Baja, amor! ¡Papá! ¡Papá! Hija ¿Qué pasó? Bueno, al parecer las niñas se confundieron de auto Sí, nos equivocamos de auto Es que estábamos un poco distraídas ¡Ven! ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Hija! Eh, pasa Como están muy emocionadas para jugar ¿No te molesta? No, por favor Gracias Mira qué linda se ve Me encanta que mi pequeña tenga una amiga Recién la he cambiado de colegio, no conocí a nadie Es un poco difícil Sí, pero se lleva muy bien Me encanta verla así Fase 1 completada Sí, pero espero que mi mamá sea Porque desde que no está con mi papá Ya no creen en el amor Tranquila, la fase 2 está para comenzar Sí Aunque a esta edad es un poco complicada para las mujercitas, ¿sabes? Sí Es que necesitan la figura materna Sí Papá, papá Dime, mi amor ¿Se pueden quedar a comer? Eh, eso no tiene que decir Sandra Pero a mí me encantaría Además, nosotros preparamos un plato buenísimo Se van a chupar los dedos Sí, es friquisísimo Sí, mami, hay que quedarnos Ojito Bueno Está bien ¿Bailamos? Sí Ve, mami, vamos a bailar Está bien Ya, mi papá, voy a salir Ya, mi amor Mami ¿Por qué no sales con él? Papá, invítalos a ir Disculpen, ya nos tenemos que ir Todo esto lo tramaste tú, ¿verdad? Espera, disculpa si... No, 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 es complicado Olvídalo Espérame un ratito, mi amor Quiero ver dónde está mi celular Esto hay que lo busco por el GPS ¿Sí? Ok Hola, Cami Aquí Lara Comenzando la fase 3 El sujeto ya va para el objetivo Aquí, Camila El objetivo está alcanzando el sujeto Hola Hola, disculpa Es que me sale que mi celular está en esta casa Qué raro ¿Será este? Sí, gracias De nada Quería pedirte disculpas por lo de la vez pasada Mira, lo que pasa es que Desde que yo no estoy con el papá de... No tienes que explicarme nada Tengo que llevar a Lara al colegio Sí, está bien Gracias Chao Chao Ah Estaba pensando si tú y yo... ¿Tener una cita? Me encantaría Ah Pero tendrá que ser una cita de a cuatro Sí, la fase 3 está completada ¿Cómo que la fase 3 está completada? ¿Ustedes planearon esto? No No seas traviesa Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negra ¿Estás bien? No 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 No